¡No agarres esa calle! Bueno, pero ¿no ves que está cerrada? Adelante la avenida. Ese cruce es muy peligroso. Murió mucha gente. Por favor, haceme caso. Bueno, 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 bueno. Tranquila, yo ya agarro la próxima, sí. ¿Qué pasa, Diego? ¿Estás bien? Se pasa una cosa súper rara. Accidente en Urrachaga y Buenos Aires. Curioso. Mi chica que estaba acá arriba me dijo que no pasara por ahí. Sí, la verdad que últimamente hay un montón de accidentes justamente en esa calle. ¿Cómo se llamaba esa chica? Camila Fernández. ¿Camila Fernández? ¿Es ella? Sí, ¿qué? ¿La conoces? Esta mujer acaba de fallecer en esas calles. Las casualidades no existen. Esto es un milagro, Diego. Camila se convirtió en un ángel y vino a salvarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!